Música 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 Ok, un aplauso para Peel Juice, por favor. Peel Juice, ya, ya tenemos la participación. Ya, tú lees. We got, we already got your contestants, correct. Vamos, la número uno. Número uno, una aplauso para la número uno. Ok, bien, ok. Aplausos para la número dos. Peel Juice, número dos, número dos. Ok, dejan ahí la número tres. Para la número cuatro. Aplausos para la número dos. Número tres y número dos, no se quiera. Finalistas. Un aplauso para la finalista.